La amor, gracias. Buenas tardes. En este momento me encuentro en el cementerio de la 30 de marzo, uno de los campos santos más históricos de esta ciudad de Santiago, a propósito de que cada 2 de noviembre se celebra en nuestro país el Día de los Fieles Difuntos, el cual es un día festivo religioso celebrado por algunas iglesias cristianas en memoria de los fallecidos. Esta efeméride es vinculada a la celebración católica del Día de Todos los Santos y el Día de los Muertos, la cual tiene como finalidad orar por los fieles que han muerto y por aquellos que se encuentran en estado de purificación en el purgatorio, de acuerdo a la religión católica. Durante nuestro recorrido por este camposanto, ubicado en la medida 30 de marzo de esta ciudad de Santiago, pudimos notar la escasa presencia de personas visitando sus parientes fallecidos en comparación a años anteriores un día como hoy. Claro, a mi padre. ¿Cómo ve el cementerio? ¿Está limpio o está descuidado? Bueno, se ve un poco limpio. ¿Viene a visitarlo hoy en el Día de los Muertos? Sí. ¿Usted cree que se ha perdido la tradición de pocas personas en el cementerio? Parece que hay pocas personas. ¿Verdad? También la gente trabajando. Mi esposo, lo hayan enfrente, mi madre, mis hermanos. ¿Usted viene regularmente aquí o solamente viene el Día de los Tijunas? No, yo siempre viene uno a limpiarle su tumba. A los tíos, a mis abuelos. ¿Viene regularmente aquí o solamente viene el Día de los Tijunas? Yo no vivo aquí, yo vivo en los Estados Unidos. Vine con mi tía porque el esposo ya se murió hace como seis años. ¿Cómo ve el cementerio? ¿Está limpio? ¿Está descuidado? No, yo lo veo bien. Están haciendo arreglos, lo mantienen. Pues claro que sí, a mí, a mi bebé, mi bebé. ¿A su hijo? Sí. ¿Viene regularmente o solamente viene el Día de los Tijunas? No, no, yo vengo siempre. ¿Cómo ve el cementerio? ¿Está limpio, está descuidado? Bueno, yo no puedo decir nada porque siempre que yo vengo todo bien, gracias a Dios. Según vendedores de flores apostados en las inmediaciones de este cementerio, las ventas han estado bajas en comparación con años anteriores, lo cual se debe en parte a lo que es la pérdida de la tradición de visitar a los difuntos en su día. De la venta ya para el Día de los Difuntos han permanecido durante dos o tres años, que realmente no son ya temporadas porque la gente mayor ha ido desapareciendo, que era que tenían esa tradición de ir a los cementerios a poner flores. Ya la juventud, ya no está pensando en eso. La juventud va y deja a una persona, un difunto en un cementerio, y ya para ello desapareció para siempre, física y moralmente. No, la venta, si no se calienta más tarde, está... ¿A qué usted cree que se debe a la baja en la venta de la persona? No, es la tradición que ha pedido, porque las flores para vivos se venden más que para muertos. ¿El precio de las flores cómo está? No, el precio está bien, las flores no están caras. La venta está normal porque no hay nada. Es como si no fuera Día de los Difuntos. Exactamente. Ya las flores. Vamos ahí, tú sabes, se está vendiendo, pero lentamente. Había un tiempo que era rápido, pero ahora todo está lento en la venta. Es posible que no todos celebren el día que están celebrando. Ese es uno de los motivos. Entendemos que entre los días puede hacer que haya más movimiento. Tanto el entorno como la escasa presencia de personas denota la pérdida de tradición con los años, un día como hoy, Día de los Fieles Difuntos en nuestro país. Desde el cementerio de la 30 de marzo es toda la información que tengo. Retorno contigo al estudio. Gracias, Jorge Acevedo.